Aguas calientes, mucho tiempo te oí mentar, bonita ciudad de lago, con su lúcido barandá, bonita ciudad de León, que nos dice la verdad, con su plaza del mercado, calle de la soledad. Aguas calientes, mucho tiempo te oí mentar, bonita ciudad de lago, con su lúcido barandá, bonita ciudad de León, que nos dice la verdad, con su plaza del mercado, calle de la soledad. Me fui para Zacatecas, me pasé para San Luis, me fui para Guadalajara, y de allí para Tepi. Cuando iba llegando allá, me dolió mi corazón, de acordarme de las torres de la Catedral de León. No, 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 no.